Muy buenas noches, estimados concurrentes. Presidente, buenas noches. Saluda a María Marta Martínez Portano, oficina de la profesión, responsable de la asignatura, procedimientos y la atención obstétrica. La asignatura está muy larga en el 4-5 de la formación profesional. Está organizada en 4 unidades, se desarrolla en 16 semanas. Tiene por competencia conocer las técnicas y disfrutar de procedimientos desarrollando habilidades en la atención obstétrica con respecto a la dignidad en que la gente siente. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda semana. La segunda semana en el tema es historias clínicas. El logro de la presente sesión es conocer, describe, elabora una historia clínica en el tema. De acuerdo con la tranquilidad vigente. Imaginémonos que estamos en el tópico de la defensa de Ginego Cedricia del hospital de Barranca y siendo aproximadamente las 7 de la noche próximos a entregar la guardia, llega una mujer gestante con un autónomo luminoso que es humbrosa que es humbrosa acompañada. El acompañante manifiesta que quiere darles está agotada, está cansada aquí en el limosco. Solicitamos la historia clínica perinatal y nos damos cuenta que en esta no están plasmados los exámenes auxiliares. y si nos viene un interrogante ¿ante qué estamos? ¿qué consecuencias? ¿qué niño viene? ¿en qué situaciones viene? ¿qué hacemos? Y viene la importancia de contar con un menado completo de los datos en la historia clínica. Recomendemos que la historia clínica es muy relevante en la sección océptica en un inicio lo hemos visto ya en el curso de introducción de exigencia que es el pré-requisito de nuestra asignatura. A su vez es relevante para la sección de los exigentes y también para disminuir la mortalidad más grande perinatal con la cual aportaremos de nuestro país a un granito más hacia el cumplimiento del tercer objetivo de desarrollo de su vida que es salud y bienestar. En su meta reducción de la mortalidad materna perinatal. Bien, pasemos. Entonces, ¿qué es la historia clínica? La historia clínica es un documento médico legal en donde está plasmada todos los registros desde la identificación y cada una de las prestaciones de su visión del paciente por el profesional correspondiente. Está ordenada, es una síntesis, está ordenada ideológicamente y se plasma inmediatamente post la atención. En historia clínica podemos encontrar información sistematizada de la salud de pacientes en la salud y con lo que trabajamos con funciones de las víctimas electrónicas de pacientes en todo el prestador de servicio como tenemos en otro país de salud. Contiene información importante de la salud actual y sus antecedentes personales y familiares. Para poder elaborar una historia clínica es necesaria usar los instrumentos de biología que vamos a ver también en el día de hoy. Y estas historias se elaboran, se construyen, se plazan de acuerdo a la narrativa de la gente en el Ministerio de Salud que tenemos ya y que contamos a nosotros y que vamos a adaptar. Una historia clínica perinatal como la que contamos ahora como lo podemos observar esta es producto de investigaciones a cargo del Centro Latinoamericano de Pediaturquía. Es un centro de biología perinatal que trabajamos netamente en la etapa concesional o sea la gestación. Nos brinda conocer datos específicos de la gestación medir los riesgos y hacer los seguimientos de nuestra gestación. ¿Qué estructura tiene? Tienen los datos de filiación ¿no? Desde el nombre de la edad los asescentes familiares y personales tienen datos basales del embarazo desde cuando pasó el embarazo que vacunas que análisis a los periodos de la gestación. Cada una de las atenciones prenatales desde el día la fecha hasta quien le ha prestado el servicio tiene los datos del parto o como terminó el embarazo tiene datos del recién nacido peso, talla, agua, el puerperio o el postparto y los datos del alta que estudiamos de ingresos del ingresos como mencionábamos trabajamos para aplicar con normativos que están siendo cinco de la salud materna todos los datos que se han ido registrando en su proyecto En esta historia clínica para poder elaborar les decía que necesitamos hacer uso de los instrumentos biológicos la anamnesis el examen físico los sesiones o filiales un diagnóstico la anamnesis va más allá de un conversatorio o de unas preguntas que le duele desde cuándo cómo empezó como ellos funcionan tiene que ser algo muy ordenado las preguntas y también se debe tener la idea de escuchar al presidente para que pueda expresar la percepción de un signo o un signo luego pasamos al examen físico que tiene que ser completo desde la cabeza a la cabeza no porque desde estantes solamente nos ahorramos al mismo de la cabeza para esto utilizamos nosotros la observación la palpación la percusión apuntamos y también mezclamos seguimos nos ayudamos en los estudiantes sociales para poder aterrizar a un diagnóstico y poder plantear un plan de salud o un plan creativo o un plan recuperativo como les manifestaba trabajamos bajo una norma técnica que es la salud materna que es la salud entonces me ayudan ustedes a construir o les quiero dejar estas conclusiones que son las siguientes la historia clínica es un documento médico legal el cual está elaborado bajo tiene que estar elaborado bajo una norma técnica o la norma técnica vigente la otra conclusión a la cual pretendo llegar es que esta historia clínica está estructurada y nos sirve los datos para la toma de decisiones oportunas ya que nos ayuda a identificar los posibles ambientes que puede tener la gestión o su recién nacido bien pasando a la siguiente etapa es necesario medir objetivos o lo desarrollamos por lo tanto tenemos un cuestionario de 10 preguntas en la cual vamos a ir desarrollando y poco a poco haciendo la retroalimentación la primera pregunta ¿qué es la historia clínica? ¿se llama un documento público? ¿es un documento médico legal? ¿o es un documento clínico? y así efectivamente desarrollaremos cada una de las preguntas ya son bien fortaleciendo este contenidos y absorbiendo alguna duda que ha quedado recordamos que todos estos documentos que vamos a ofrecer el contenido vertido del día de hoy están en marco a normas técnicas la 105 de la salud materna y la 139 de lo que viene a ser las historias clínicas el manejo y la gestión de las historias clínicas contenido bibliográfico ustedes lo van a poder encontrar en nuestra aula virtual de la asignatura en la semana 2 muy bien para terminar quiero dejarles con este mensaje en nuestras manos y nuestro conocimiento respire la magia de dar la bienvenida a nuevas vidas y guiar a la familia en un momento tan especial que es la siguiente momento significativo para todo hogar para todo hogar muchas gracias muchas gracias existen muchas tradiciones la tradición no existe muchas tradiciones la tradición a nosotros a las familias pobres 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 que esta población está dejada por servicio de pesado muy bien nosotros aquí en la provincia de Barranca nosotros por años consecutivos tenemos un buen unos buenos indicadores de salud que así fríamente ayudan a ver cómo están las células maternas ¿cómo están las células maternas? tiene que hacerse la información en todos y en todos los recursos de estructura insumos de equipamiento recursos humanos tiene que existir la implementación de las funciones hosteleras neonatales para poder nosotros poder prestar el servicio en forma oportuna idónea a la mujer para evitar la complicación de la misma y también para evitar las bombardeas de armas eso sí de manera inmediata a largo plazo es la educación la información puntual precisa que se debe trabajar a nivel de hogares comunidad y también de muchos públicos especialmente nos falleamos por lo que no había la salud educación porque la salud es un tema multisensorial y debe abordar de esa abordada así de forma multisensorial y también multidisciplinar para que nuestros gobernantes locales y regionales apuesten por un desarrollo que ellos tienen que divertir en salud y en la educación que se debe trabajar por lo que no hay por lo que no hay por lo que no hay su pregunta lleno licenciada usted va a enseñar enseñaría el curso el curso de procedimientos en la atención auténtica ¿cuáles serían sus competencias generales en ese curso? las competencias en ese curso que el estudiante no la competencia que conozca las técnicas y también aplique los procedimientos en la atención auténtica desarrollar utilidades y destrezas con respecto a la integridad y también con respecto a la privacidad de la atención ¿esas serían sus competencias generales? ¿segura? es la competencia de la atención esa es su competencia exacto ¿y las competencias específicas? que conozca reconocer elaborar conocer 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 ¿lo sería reconocer diagnosticar reconocer describir elaborar la historia de clínica prenatal ¿lo sería reconocer diagnosticar conocer lo viejo y lo pará en el curso de procedimientos el contenido viene a ser todos los procedimientos que se llevan para la atención para la atención vale decir la historia clínica ¿tendón? vale decir el desarrollo de la historia clínica exacto por ejemplo otra competencia que conozca conocer y cumplir las medidas de bioseguridad en un control prenatal ¿cómo se aplica el principio de la ética en los tecras? con respecto al cuidado del embarazo tenemos a veces de repente pacientes que se atacan con ustedes y le piden licenciar no quiero tener este bebé quiero abortar ¿cómo es el comportamiento ético en la profesión en el campo asistencial? que es diferente en la aula que es adelante en el campo asistencial ¿qué le diría a sus alumnos? ¿cómo los formaría para situaciones como las que le estoy escribiendo? bien para empezar tenemos que tener la capacidad de ser bien espáticos como un paciente ya voy a escuchar al paciente ¿no? pues alguna vez porque hemos recibido esa mala investigación en la vida de la vida tenemos que nosotros reaccionar por el principio que esto que tenemos es salvaguardar proteger la vida ¿no? y la voluntad que es que hace la paciente es multidisciplinar ¿como se trata? ¿sola? es multidisciplinar porque es probablemente que la paciente como en muchos casos necesita el apoyo emocional el apoyo social una vez tratadas de abordar el disciplinario también es relevante manifestar al paciente el proceso del embarazo no es que estoy con un retraso de uno o dos meses y un cuándo de sangre no a esas ocho semanas le hace un reunión con todos los problemas y hay que informarle las consecuencias tanto psicológicas sociales y de salud que va a tener dicha dicho procedimiento ¿cuál es la estructura de tus sílabos? la estructura de tus sílabos los datos generales luego donde tienen que estar mencionados desde el nombre el código el autoritario las cosas las cosas prácticas el objeto responsable y el dato del docente que es un correo constitucional luego viene la semilla luego viene las competencias las capacidades que van a lograr con cada una de las unidades y viene la estructura de las unidades el docente tiene la publicidad que organizamos sin natura en tres cuatro dos unidades posteriormente viene el tema de la evaluación de las herramientas que van a necesitar el docente para hacer la terminatura y con último viene la biografía de su obra muy bien dígame ¿qué es una pública? ¿y para qué es un riesgo? bien la única es un instrumento de evaluación la cual nos va a ayudar para de manera concreta ¿no? es de manera concreta poder hacer el dinero lo que se está evaluando ¿no? por lo que en general nosotros usamos la obra pública para ver una evaluación sumativa la cual va a ser una totalidad ¿no? muchas gracias señor presidente gracias en lo que respecta a este documento debe ser digitalizado es digitalizado ¿no? si mire nosotros nosotros como país ya tenemos algunas instituciones que lo tienen digitalizadas la que nos lleva bastante ventaja en el Perú es el salud en el salud tenemos un consultor de la cínica digital al punto que uno va con el DNI y abre con el hospital clínico o la OPEC yo te paseo o por una asociación de ahorrar estoy en TACA y tengo una empresa con el DNI y ya el médico que está tratando que está perdiendo ya tiene la información nuestra ¿pero venís? esto es en el salud la información clínica que es la zona clínica electrónica en el MINSA tenemos diferentes muchas palestras hay hospitales grandes en nivel 3 digamos que tienen condiciones clínicas pero dentro solo del hospital fuera no y no estamos interconectados es un ideal estamos persiguiendo que estamos tratando de estar en la tecnología de comunicación para poder lograr la pandemia a MINSA le ha ayudado bastante con el tema por ejemplo de la teleurización de teleconsultas nos ha ayudado a ser fragmentos de las atenciones digitales o electrónicas ¿cuánto se demora en MINSA que tiene miren según el normal esto es muy tedioso como nuestra acticia uno se entra en el MINSA el control natal que tiene que tiene la que tiene también que tiene carnet porque esto es custodia de establecimiento es una custodia de gastar ciento de sangre se demora entre la estrés y el ganado hora fina nuestro documento tiene un que dice la usted trae cuenta con 60 minutos para hacer el primer control natal la cual nos queda bastante negra si no si no respecto a a lo que es el tiempo usted está en una plaza un poco parcial al tiempo completo yo soy un centro tengo una vida especial de 20 años tengo la libertad tengo la libertad de los un hombre como teoría como teoría relacionada en el hospital para el otro hospital he tomado la siguiente decisión yo le gustaría al campo artificial para el sector radocélmica ya que esas son las características de la plaza a la cual es instilada por eso me mencionaba que yo al ser el de la plaza cuando se vía al vínculo asistencial o sea quiere decir que usted dejaría su serie asistencial publicarse solamente la docencia entonces cuál sería el aporte para ese alumno cuando usted ya no tiene serie asistencial el aporte que yo sería los de la experiencia especial que tengo desde la labor comunitaria labor de primer nivel y la labor del segundo nivel que tengo eso sería ¿qué más aportaría eso? aportaría también esta experiencia que ya tengo aportaría también con el desarrollo de investigación con los jóvenes también hayamos uso de las conexiones tenemos una de las conexiones que tenemos con medios con instituciones del estado a provincia y de salud ¿no? para la provincia de la sed práctica ¿y en lo que respecta a la acreditación? ¿en lo que respecta a la acreditación? ¿en alguna experiencia que en la acreditación no he participado todavía hemos puesto los primeros los primeros los primeros es un concepto mediante el cual nosotros aseguramos la calidad de prestación de servicios a nuestros educados y darnos condiciones básicas que como institución debemos dar para poder tener una relación de calidad ¿no? entonces esa es nuestra función como institución ¿no? entonces este es esto el último que quiero publicar es que es un movimiento con manto de organización que como ve falta la fila de alteración no, no, no la fila de valor ok si hay un compromiso ya si si ok muchas gracias ok muchas gracias también a ustedes buenas noches Gracias.